Enseñanos a orar. El nuevo nacimiento es el inicio de la vida en el espíritu, la cual debe ser cuidada y cultivada, para después ser capaz de dar un fruto abundante y permanente. El alimento más importante del neoconvertido es la oración, porque lo mantiene unido a la fuente de vida, que es Jesús, quien afirmó, sin mí no pueden hacer nada. Juan 15, 5. A. Necesidad de orar. Un día los discípulos se acercaron a Jesús y le suplicaron con insistencia. Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11, 1. Habían comprendido dos necesidades, la de orar y la de ser enseñados en este camino. Cuando reconocemos que necesitamos orar, estamos pagando la cuota de inscripción en la escuela de la oración. El inicio de la vida de oración empieza cuando podamos repetir de manera experiencial las palabras del salmista. Mi alma tiene sed de ti. Como busca la sierva las corrientes de agua viva, así mi alma te busca, Dios mío. Mi alma, como tierra seca, tiene sed de ti, oh Dios mío. Un signo de que la gracia está operando en nosotros es saber que no podemos vivir sin Dios, porque Él es el único capaz de darle pleno sentido a nuestra vida. Todo el mundo busca aprender muchas cosas. Existen colegios e institutos donde se enseña a leer y hasta a cocinar. Muchas personas pasan horas y horas en escuelas de idiomas. Sin embargo, hay algo que pocos procuran y es lo más esencial en la vida. Aprender a orar. Desgraciadamente, esto no se logra con teorías o en un curso por correspondencia. La única forma es orando. No se trata de un arte que nosotros dominemos, sino primeramente ser amaestrados en él, porque la oración básicamente es una gracia en la que Dios toma la iniciativa. Cuando los discípulos se acercaron al maestro para solicitarle que les enseñara a orar, él no impartió un curso o dinámicas, sino simplemente comenzó a orar. Volvamos la vista al maestro para pedirle que nos enseñe a orar, siendo el mismo el modelo de oración en espíritu y en verdad. B. Actitudes para la oración. Orar no es solo una acción, sino ante todo una actitud. Se puede pasar mucho tiempo rezando o en actos de piedad, pero si no se logra contactar con Dios que transforma la vida, no podemos llamarle oración auténtica. La disposición fundamental es la conciencia de estar delante de la presencia de Dios, que es digno de todo amor, honor y gloria, al mismo tiempo que nuestra incapacidad para orar como conviene. El amor de Dios clave de la oración. Conocemos el amor que Dios nos tiene y creemos en él. Primera de Juan 4.16 La clave de la oración radica en creer y experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, para relacionarnos con él, precisamos aumentar la fe en este amor incondicional que nos tiene. Dios nos amó primero. Primera de Juan 4.10 Este es el primer presupuesto de la oración. Dios ha tomado la iniciativa. Por lo tanto, nuestra oración es una respuesta a ese amor. Cuando hemos experimentado el amor divino, entonces podemos orar como conviene. Cuando oramos, no lo hacemos para alcanzar un favor divino ni para agradecer alguno de sus dones, ni siquiera porque queremos alabarlo y glorificarlo. Básicamente, es una respuesta a aquel que nos ama. El Jordán. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Lucas 3.22 Antes de que Jesús comenzara a evangelizar a los pobres, fue al río Jordán, donde tuvo la experiencia del amor de su padre. Este fue el punto de partida tanto de la vida de oración de Jesús como de su ministerio apostólico. Gracias al espíritu, Jesús recibió la fuerza que lo habría de capacitar para toda lucha y oposición. Tendrá que enfrentarse a los espíritus inmundos, soportar los convencionalismos de las altas autoridades de Jerusalén y la hipocresía de los fariseos. ¿Dónde se apoyaba para resistir todos estos embates y contradicciones? En saberse profundamente amado por su padre. Por eso, antes de comenzar la tarea de predicar la buena noticia de la salvación, Jesús tuvo su bautismo en el espíritu, donde recibió una confirmación del amor de su padre. Porque Jesús se siente amado de su padre, es capaz de pasar noches enteras en oración para enseñarnos que la oración es básicamente comunión con quien nos ama. En resumen, podemos afirmar que Jesús, hijo amado del padre, curaba y sanaba, porque él mismo era el testigo fiel y veraz del amor divino, para con sus hijos que peregrinan rumbo a la tierra prometida. El tabor Cuando los vientos de tormenta presagiaban una lucha a muerte, Jesús subió a un monte alto para orar con Dios a solas. Estando en la intimidad de su padre, se oyó una voz que declaró su amor por el Hijo del Hombre. Este es mi hijo amado. Escuchadle. Marcos 9, 7 Antes de ascender la cima del Calvario, Jesús escaló esta montaña todavía más alta, el Tabor, para empaparse del amor de Dios que lo capacitaría para dar su vida. El monte Calvario solo manifiesta su verdadera y justa perspectiva desde la transfiguración que proviene del amor de Dios. Nadie puede dar la vida por los que ama si antes no ha experimentado el amor de Dios por él. Este es el maravilloso itinerario que nos muestra Jesús. Primero, experimentar el amor de Dios, lo cual nos llevará a una vida de oración que culminará en hacer la voluntad del Padre. Si antes no se experimente el amor de Dios, no se es capaz de dar la vida por los demás. Si repetimos la petición de los apóstoles, enséñanos a orar, no estamos diciendo otra cosa que renueva en nosotros tu amor para que podamos responderte. Así pues, la oración no es principalmente una forma de hablar, sino una manera de relacionarse con Dios. No se trata de aprender fórmulas o determinar condiciones o principios para la oración, sino abrirse al testimonio del Espíritu que nos hace exclamar Abba, Papá, Adiós. Vista así, la oración no es otra cosa que la relación con Aquel que nos ama. Oración y fe Todo problema de oración se reduce a falta de fe en Dios. No se trata de creer en su existencia. Eso no es suficiente para entrar en comunión con Él, pues Satanás también cree en su existencia y esto no le beneficia en nada. Al contrario, tiembla ante el poder celestial. Santiago 2.19 La fe efectiva consiste en un acto de confianza en que Dios va a actuar de acuerdo a sus promesas salvíficas. No es creer en algo, sino en alguien. No se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, que tanto nos ha amado, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida y vida en abundancia. La oración personal es una demostración de fe. Rezar delante del Señor demuestra qué tan profunda es la fe en Él. El tiempo para orar en la asamblea, la participación en la Eucaristía y la oración personal son manifestaciones de fe en que Jesús está vivo y es el Señor de la vida. Por el contrario, dejar la oración es síntoma de estarse apagando la fe. Estar una hora delante de quien no vemos y que a veces no escuchamos, pero con la certeza de que está allí, es un acto profundo de fe. Jesús se queja con el padre Gastón Courtois. No tienen fe para pasar una hora frente a mí. Mientras estás en la tierra, tienes una venda sobre los ojos, pero por la fe y la influencia de mi espíritu, actúa como si me vieras. No se debe tener fe en la oración, sino fe en Dios. No podemos garantizar que si se reza esta oración tantas veces y de esta forma se va a conseguir lo que se pide. Esto sería tener fe en la oración. No. La fe se deposita en Dios que cumple lo que promete. Se cree en sus palabras, se toma en serio lo que dijo y se hace un acto de abandono en su misericordia. Nuestra oración debe ser como la del Padre del Epiléptico. Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Marcos 9, 24. No como fórmula, sino como actitud de vida. Reconocer el Señorío de Jesús y pedirle que acreciente nuestra confianza en su palabra. Se trata de tener fe en el amor imbutable de Dios que dijo los montes se moverán y las colinas se correrán, pero mi amor de ti no se apartará. Isaías 54, 10. ¿Podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo de ti jamás me podré olvidar. Isaías 49, 15. Si creemos esto, cambiará totalmente nuestra actitud cuando oremos o ayunemos. No vamos a presionar a Dios o a comprarle sus gracias, sino que nos abandonaremos confiadamente en aquel que hace salir el sol sobre justos y pecadores y da alimento a las aves del cielo. El Señor le decía al padre Gastón Courtois, pídeme constantemente una fe profunda, luminosa y sólida, una fe que no sea apenas una unión intelectual a las verdades dogmáticas o abstractas, sino que sea una percepción de mi vida y una presencia de mi amor sin límites. El bastón del evangelizador llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón. Marcos 6, 7. Jesús fue muy elocuente cuando envió a los suyos sin nada excepto el bastón para el camino. Este bastón, a semejanza del de Moisés, tenía dos funciones, signo de la presencia de Dios con su pueblo y apoyo para el camino. Si el bastón sirve para apoyarse, el punto de seguridad del evangelizador es la palabra del Señor. No se sostiene por sus propias fuerzas, sino que confía en la promesa que el Señor ha hecho y que lo capacita para seguir adelante. Narra el libro del Éxodo, Éxodo 17, 2, 16, que cuando el pueblo de Dios se vio atacado por los amalecitas, Moisés se fue al monte a orar con el bastón de Dios que llevaba en las manos, las cuales mantenía levantadas en alto. Esto es muy significativo. Cuando Dios miraba desde el cielo a Moisés orando, lo primero que veía era el bastón. Bastón que él mismo le había dado como signo de su fidelidad cuando se comprometió que lo acompañaría en todo el trayecto rumbo a la tierra prometida. La oración de Moisés estaba sostenida por la promesa de Dios y por eso se aferraba a su bastón para darle a entender a Dios que confiaba en su palabra y no podía ser defraudado. Esta es la oración que garantiza la victoria en cualquier lucha o batalla cuando confiamos en la palabra que Dios ha pronunciado y confiamos en ella. Oración y esperanza. En la guerra no depende la victoria del número del ejército sino de la fuerza que viene del cielo. Nos atrevemos a orar porque estamos seguros que el éxito y la victoria dependen de Dios y no de nuestras fuerzas. Por eso osamos esperar contra toda esperanza porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Existe un pasaje de la Biblia muy ilustrativo. El pueblo de Israel iba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Se le acabaron las provisiones y comenzó a protestar exigiéndole a Moisés carne a la mitad del desierto. Moisés clamó a Dios quien le prometió satisfacer la demanda popular. Pero Moisés estaba tan angustiado que no descubría solución posible y dijo Señor ni todos los peces del mar ni los rebaños de ovejas ni los bueyes serían suficientes para alimentar a tantos. Sin embargo Dios los sorprendió con lo que Moisés no había considerado. Al día siguiente aparecieron unas codornices que cansadas del vuelo se posaron en el suelo y los hebreos comieron toda la carne que quisieron. Moisés solo contaba con tres posibilidades bueyes ovejas y peces pero Dios tenía planeado precisamente lo que Moisés no había previsto. Dios siempre tiene la respuesta que nosotros no esperamos. Sus planes superan infinitamente a los nuestros y nos ofrece la alternativa inesperada. Cuando se agotan todas las posibilidades entonces Dios interviene precisamente con la alternativa no considerada. la oración es esperar que Dios va a actuar más allá de nuestras consideraciones y posibilidades humanas que Él tiene poder para realizar todas las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos pedir de acuerdo a su poder y sabiduría que superan infinitamente nuestros pensamientos. somos mensajeros de esperanza en un mundo que ha caído en el pesimismo. Jesús nos comparte su poder para liberar a los que son esclavos del rencor o dependen de un vicio o pasión que los ata. Muchas veces no es que la gente no quiera cambiar sino que no es capaz de hacerlo. allí entonces tenemos la oportunidad de anunciarles una buena noticia. Lo que ustedes no son capaces con sus solas fuerzas Dios lo puede hacer. Liberarlos del pecado y salvarlos de la muerte eterna. Oración y humildad Por otro lado la oración nos hace humildes los orgullosos no oran porque no reconocen que hay alguien más grande sabio y poderoso que ellos. No pueden admitir sus necesidades y jamás se arrodillan porque creen que son autosuficientes e infalibles. El vanidoso elimina a Dios de su vida porque piensa que ya no lo necesita. Entre más oramos mejor nos vamos ubicando en la vida. La oración nos hace situarnos como criaturas delante del Creador. Lo peor que nos puede suceder es cuando perdemos nuestro lugar y comenzamos a usurpar el papel que le corresponde a Dios. La oración y sobre todo la adoración nos mantienen como criaturas que necesitan de su Creador. Aquella actividad que no tiene en cuenta quién es Dios y quién es la criatura no le llamemos oración dice Santa Teresa de Ávila. C. Oración Don del Espíritu A través del bautismo en el Espíritu se experimenta el amor de Dios y se ama a Dios y a los hermanos. Dios concede un espíritu de alabanza y de oración. Han llegado los días anunciados por los profetas en que Dios ha de derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Estamos viviendo una era privilegiada del Espíritu. Nunca como ahora vemos los signos de su presencia en medio de nosotros. Este es el siglo del psicoanálisis. Dios suscita el don del discernimiento que es mucho más profundo y exacto que cualquier estudio de psicología. Hoy que el hombre se encuentra tan solo a pesar de las comunicaciones instantáneas Dios nos regala el don de lenguas para entrar en una profunda comunión con él. En esta época que se ha proclamado la muerte de Dios solo ha muerto una imagen falsa de ese Dios que parecía lejano. El poder del espíritu que cura a los enfermos y libera a los oprimidos nos muestra que Dios está vivo y vivifica a los que creen en su hijo. Cuanto más confianza se tenga en el amor divino más audacia se tendrá en pedir con la seguridad de recibir. Esto lo explica Jesús con un pasaje muy hermoso. Pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11 9 13 Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros somos canales de vida divina para los que mueren en la soledad el dolor y cualquier clase de pecado si el Espíritu mora con nosotros no hay por qué sorprendernos de estos regalos divinos que son los carismas del Espíritu entre los cuales se encuentra el don de lenguas. Nosotros no sabemos orar como conviene por eso Dios envía a su Espíritu Santo el cual intercede por nosotros con gemidos inefables Romanos 8 26 El hombre es incapaz de entrar en la esfera divina si antes Dios no toma la iniciativa de llamarlo a compartir su vida para que el hombre pueda conocer lo íntimo de Dios Dios le participa a su Santo Espíritu el cual le enseña una nueva forma de entrar en comunión con Él El don de lenguas es un don de contemplación y de comunión con Dios en el que más allá de los conceptos humanos nos relacionamos con Dios a través de su Espíritu Este don es para quienes han sentido la experiencia de que su lenguaje es insuficiente para alabar y bendecir a Dios para quienes sienten que las palabras humanas no expresan lo que su corazón quiere manifestar Una vez un sacerdote muy inteligente habló por radio y dijo que lo que hablan en lenguas es porque les faltan vitaminas Sin embargo vemos con qué fuerza la renovación se extiende en 140 países No nos faltan vitaminas sino que Dios misericordioso regala este don tan hermoso a tantos millones de católicos D Tres oraciones claves Hay tres oraciones en el Evangelio que dan elementos muy ricos para nuestra vida de oración La oración del leproso Si quieres puedes limpiarme Jesús atravesaba la Galilea cuando de las cavernas salió un leproso gritando Si quieres puedes limpiarme Mateo 8 1 3 Jesús respondió exactamente a la petición Quiero Queda limpio y aquel hombre fue sanado de su lepra La curación no se gana ni se merece Es un don libre y gratuito de parte de Dios Si Dios quiere puede hacerlo No es cuestión de su poder sino de su voluntad Es un acto soberanamente libre de parte de Dios La oración del ciego de Jericó Jesús hijo de David ten compasión de mí A las afueras de la ciudad de Jericó famosa por sus palmeras y sus actividades comerciales se encontraba un ciego pidiendo limosna a los integrantes de las caravanas Pero un día pasó por allí Jesús y este hombre sintió que estaba delante de una oportunidad única que jamás se volvería a presentar y comenzó a gritar con toda su fuerza Jesús hijo de David ten compasión de mí Lucas 18 39 Proclama a Jesús como el hijo de David que debía venir a este mundo Antes de presentar su necesidad hace una solemne declaración pública de quien es Jesús el Mesías anunciado por los profetas no veía pero supo descubrir la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret El conocimiento de Jesús es el punto de partida de la fe en él porque lo conocemos y sabemos quién es depositamos en él nuestra confianza ilimitada sabemos en quién hemos confiado El ciego se abandona a la misericordia de Jesús no pide su curación sino que va a la fuente de donde brota toda la salud la compasión del corazón de Jesús ha comprendido perfectamente que su curación no es cuestión de poder sino un profundo acto de amor de Jesús por eso pide que Jesús se apiade de su persona descubrió que la esencia de la curación era básicamente un acto de la misericordia divina Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga? obviamente la respuesta era conocida por todos sin embargo el maestro lo hacía porque quería que la fe se hiciera explícita no basta tener el deseo en el corazón hay que manifestarlo con sencillez como lo hace un niño cada vez que oramos Dios nos repite la misma pregunta ¿qué quieres que haga contigo? hay que responder con la confianza de este ciego esta fe nos abre a las inimaginables sorpresas del espíritu una señora de Jarabacoa República Dominicana me contó lo siguiente que parece increíble pero que al mismo tiempo muestra que Dios cura como Él quiere hace unos meses una de mis hijas sufría del hígado fue al hospital donde le dijeron que tenían que hacerle una operación que costaba mucho dinero como nosotros no contábamos con lo necesario para pagar ese precio me acogí a la misericordia de Dios que dice que valemos más que los pájaros del cielo le dije que nosotros no teníamos a nadie sino al Dios de los pobres que hace maravillas con esta confianza me fui a dormir por la noche soñé que el Padre Tardif celebraba la Eucaristía en el patio de la casa yo antes me dormía en las misas y ahora hasta dormida estaba en misa porque sabía que Dios me amaba y no podía defraudarme con mi hija al despertar le fui a contar el sueño a mi hija pero cuál fue mi sorpresa que sin operación ella estaba perfectamente curada su sanación fue confirmada por el mismo médico que la quería operar Dios manifestó su amor por nosotros los pobres que no tenemos a nadie sino a él para sanarnos y salvarnos antes de haber conocido la renovación carismática yo hubiera pensado que esta era una historia que ella inventó pero ahora el Señor nos dice que él también puede actuar a través de los sueños porque nosotros dormimos pero Jesús está vivo y no duerme Dios le habló a José en sueños y el profeta Joel se refiere a los sueños de los ancianos Dios es capaz de hacer lo que para nosotros los hombres es imposible no sólo porque es poderoso sino por su amor y misericordia así sucedió con un joven dominicano que vivía en Newark Estados Unidos tenía 28 años y estaba contaminado por el virus del SIDA asistió al retiro carismático en 1990 donde el equipo oró por los enfermos este joven se sintió invadido de un gran calor y una gran emoción a la semana siguiente estaba mucho mejor y allí comenzó una maravillosa recuperación dos años después los análisis de los laboratorios médicos lo confirmaron que estaba perfectamente sano pero lo más importante es que su vida entera se transformó hoy está dando testimonio por todas partes lo que la ciencia humana no puede y no hay medicina para esta enfermedad Dios lo puede hacer con su amor nuestro mundo ha perdido la capacidad de esperar milagros se mueve sólo dentro de los parámetros del racionalismo y del pragmatismo se pretende medir a Dios con la limitada inteligencia humana se ha perdido la confianza del niño que espera que su padre le responda nosotros tenemos otros dos casos de personas sanadas de Sira porque para Dios no hay nada imposible Lucas 1.37 la oración de las hermanas de Lázaro maestro el que tú amas está enfermo Lázaro amigo de Jesús se enfermó poco a poco se fue agravando más y más hasta que los médicos perdieron toda esperanza de vida entonces las hermanas del agonizante le mandaron a decir a Jesús Maestro el que tú amas está enfermo Juan 11.3 no solicitaron nada simplemente comunicaron la situación y dejaron a Jesús en libertad de hacer lo que fuera mejor en su plan ni siquiera le insinuaron que viniera a casa simplemente le dieron un informe aquel que tú amas tanto aquel que está en tu corazón está sufriendo hasta el punto de morir si quieres venir ven si quieres permanecer algunos días más en Galilea hazlo se trata de una oración de plena confianza ellas están seguras que en cuanto su amigo se entere de su necesidad va a hacer lo que convenga tienen tanta certeza que no le piden nada y dejan que Jesús actúe de acuerdo a su amor cada uno de nosotros debe hacer suya esta oración Jesús el que tú amas está enfermo de esto o de aquello no te pido que me cures simplemente te comunico que el que tú amas está sufriendo a esto nos invitaba Jesús en el sermón de la montaña cuando nos aseguró que Dios ya conoce las necesidades de sus hijos y por tanto no es cuestión de mucha palabrería para ser escuchados sino de la forma en que oremos no se trata pues de la cantidad de oración que hagamos sino de la calidad de la misma orar con fe en el amor misericordioso del corazón de Jesús e renovación de la oración Dios está renovando el gusto por la oración hoy más que nunca vemos como personas sencillas y sin instrucción religiosa viven una profunda vida de oración quienes fueron grandes pecadores y no han tomado ningún curso o retiro de oración entran en contacto profundo con Dios sin duda estamos viviendo lo anunciado por el profeta he aquí que vienen días en que suscitaré hambre y sed en la tierra pero no hambre de pan sino hambre de escuchar la palabra de Dios no hace mucho tiempo yo asistí a una semana sobre la oración y partida por un especialista con detalles técnicos nos iba induciendo poco a poco en el arduo camino de la oración a través de relajar el cuerpo respirar profundo vaciar la mente y cosas semejantes pero al terminar la semana yo estaba más frío que en hielo todo estaba centrado en una técnica exterior y no en el fuego del espíritu que es quien viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace orar de una forma totalmente nueva cuando los discípulos se acercaron a Jesús para que les enseñara a orar él no comenzó un curso de técnicas para relajarse o para respirar sino que simplemente brotó de su corazón un grito de plena confianza en Dios Padre no es que las técnicas no sirvan sino que nada puede suplir la acción primordial del Espíritu Santo yo oraba por los enfermos y no pasaba nada pero el 18 de noviembre de 1973 mientras lo hacía por un hombre que sufría artritis y caminaba con dificultad un gran calor invadió todo su cuerpo y comenzó a llorar después se levantó y comenzó a caminar sin ningún dolor era el calor del amor de Jesús que lo había tocado y lo había sanado fue la primera vez que vi una sanación durante mi oración después se ha ido desarrollando ese carisma de sanación los carismas que son dones espirituales de la misma forma que los dones naturales entre más se usan más se desarrollan mientras no oremos por los enfermos no veremos las manifestaciones del poder de Dios en esta línea conclusión la oración es la fuerza de los hombres y la debilidad de Dios todo es posible para el que cree solo una cosa nos pide que reconozcamos la inmensa necesidad que tenemos de él y que le tengamos confianza reconocer esta necesidad nos conserva humildes pero la confianza en él nos llevará a la audacia de pedir cualquier cosa aunque parezca imposible o absurda a los ojos de los hombres creo que en esto no hay técnicas lo único que necesitamos es fe en el amor de Dios el padre Echevrier fundador de la comunidad del Prado decía lo siguiente el racionalismo mata el espíritu del evangelio y priva al alma del impulso que necesita para seguir a Jesús y para imitarlo en su belleza evangélica hoy más que nunca solo los santos podrán regenerar al mundo y trabajar de modo eficaz para la conversión de los pecadores pidamos al Señor que nos dé esta simplicidad en la oración con la confianza de los niños como decía Santa Teresita del niño Jesús Jesús nos espera en la oración como un amigo espera a su hijo Oración Padre bueno y misericordioso que nos has llamado a la profunda intimidad contigo para participarnos tu misma naturaleza divina te pedimos que derrames sobre nosotros un espíritu de oración y de alabanza para poder entrar en plena comunión contigo a través de tu Espíritu Santo la oración y la contemplación son dones gratuitos de tu magnanimidad danos te lo suplicamos estos dones para que podamos orar constantemente que tu Santo Espíritu Espíritu de filiación testifique en nosotros tu amor para sentirnos amados y vivir como hijos tuyos libres de temor libres de temor acrecienta nuestra fe en tu amor para que confiemos plenamente en tu palabra y hagamos nuestras cada una de tus promesas aumenta nuestra esperanza para que estemos seguros que cuando todas las puertas se han cerrado para solucionar nuestros problemas todavía queda la opción que nos hemos considerado que es la tuya si quieres puedes curarnos purificarnos y transformarnos depende solo de tu voluntad y que tengas misericordia de nosotros con toda la fe te gritamos Jesús hijo de David ten compasión de nosotros porque el que tú amas está enfermo y te necesita